www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con una inversión aproximada de 30 mil dólares, se realizaron intervenciones en el área de quirófano polivalente y sala de parto con pertinencia intercultural del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. La mañana de este miércoles 19 de septiembre, en presencia de autoridades de salud de la Zonal 6, el Distrito 01, D03, Girón y Santa Isabel, personal del hospital y autoridades locales, se puso a disposición de la colectividad. Poder así realizar la entrega de esta obra a los usuarios que diariamente acuden a esta casa de salud en busca de atención. Una atención que debe ser digna e integral, como lo expresa el Ministerio de Salud, con la más alta calidez y sin dejar de lado la calidad que caracteriza a los miembros que conformamos a la familia del hospital. El agradecimiento fue dirigido a la Coordinación Zonal por la facilidad y asesoramiento técnico. El que nos ha sido de gran utilidad para dirigir las acciones, de hecho de las distintas normativas que nos regulan, y así intervenir a estas áreas críticas, solventando las necesidades que teníamos de una manera estructurada. De igual manera, agradezco al gran municipal, cuerpo de bomberos, jefatura política, y a todos los representantes de las instituciones aquí presentes el día de hoy, animándoles a continuar trabajando de manera articulada, como lo hemos venido haciendo. Se destacó el talento humano del hospital y el aseguramiento del derecho de la ciudadanía a la salud. Desde el Ministerio de Salud no hacemos sino generar la política de Estado para que a nivel de los centros de salud, a través de nuestros hospitales, y a través de cada uno de los espacios que se brinda la atención en salud, podamos desarrollar espacios para que el ser humano tenga que su derecho sea cumplido. El trabajo articulado, el trabajo en equipo, nos da resultados con esto. Y qué mejor sea, es el trabajo sectorial de salud, lo juntamos con el trabajo intersectorial e interinstitucional con las otras instituciones locales. Prueba de eso, esto de ahora que estamos reaperturando después de dos meses aproximadamente. Durante el tiempo que duró la ejecución de obras, únicamente se efectuaron intervenciones menores. Son varias las adecuaciones ejecutadas y todas ellas están contempladas en el Plan del Médico Funcional, proyecto que se viene planificando desde hace varios meses con el objetivo de organizar en mejor forma la atención. Dentro de lo que es el Plan Médico Funcional, nuestro compromiso es ponerle funcional al 100% al hospital, por lo que la comunidad va a ver algunos cambios en los que tal vez tengamos que reubicar consultorios, oficinas y todo eso, para funcionar al 100%. El Hospital de Girón es un ente de referencia de los cantones San Fernando, Nabón y de áreas de primer nivel de los habitantes de la micro red de la Cuenca del Jubones. A partir de hoy, nuevamente las instalaciones y talento humano están a disposición de las distintas unidades de salud. Sí, actualmente nosotros tenemos planificados para este mes, ya que empezamos desde el 10 de septiembre, para este mes tenemos planificadas 35 cirugías. Nosotros tenemos una media de 40 cirugías por mes, con 20 partos y aproximadamente de 12 a 15 cesáreas. Actualmente atienden dos médicos cirujanos generales, dos anestesiólogos y personal de médicos residentes e internos que apoyan el proceso con lo cual se atiende cirugías desde las 7 a 19 horas de lunes a jueves, los viernes y domingos de 8 a 5 y en emergencias. Esperamos que con estas adecuaciones que nosotros tenemos, y además del gasto que estamos haciendo, estamos realizando la compra de aproximadamente 10 mil dólares en lo que es el instrumental médico, especialmente para atención de cirugías laparoscópicas dentro de la institución. Esperamos incrementar nuestra producción por lo menos de un 40% más. Con estos trabajos se aleja la preocupación ciudadana de una recategorización y pérdida de servicios y el área administrativa. Nuestro hospital estaba siendo intervenido. Pero hoy, a los dos años, que hemos tenido la alegría, vamos a dar un aplauso a los dos años, a los dos años, a los dos años, a los dos años, al personal administrativo y a todos los compañeros que hacemos nuestra Casa de Salud. Y está sucediendo en la práctica que esto se está fortaleciendo. La ciudadanía puede acceder a los servicios hospitalarios de Girón, agendando citas al 171. Que acuden al hospital, que vengan acá, que estamos nosotros ya en la capacidad de poder brindarles un servicio de mayor calidad, esperando incrementar las atenciones, incrementar la producción, para lo que necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía.